Explícame por qué me dices que me cuidas, Federico. Señorita Verónica. ¿Qué quieres, Leandra? Vengo a decirle que voy al súper. Lucía, acompáñala. Lucía, ¿podemos...? Lucía, acompáñale a Andra al súper. ¿Cómo estás, mi amor? Imagínate cómo estoy. No sé, no me lo puedo imaginar. Lo que sí sé es que debes estar muy bien ahora que estás conmigo. Pero no te hayas... Carlos, la vida es muy corta. Y tenemos que aprovechar cada minuto de ella. Echar a un lado los prejuicios y los problemas. Hablar con sinceridad a las personas que amamos. O que deseamos. De lo contrario, la perdemos para siempre. ¿Sabes qué? Es buenísimo desafiar a todos y a todo. Y jugar una sola carta. Una carta que puede llegar al fracaso. Al éxito. Y yo creo que nosotros vamos a tener mucho éxito, Ricardo. Mucho éxito. Y mucha felicidad. Así que arriesgate. Ay, ¿tú qué haces aquí, eh? Pues vengo a visitarte, Lupe. A los enfermos se les visita, ¿no? No te creo ni una palabra. ¿Qué te traes entre manos? Noticias. Noticias del Chuy. Y bien malas, por cierto. Ah, ya, déjate de intrigas. Dime qué pasa. Pues es un escándalo de noticia, ¿eh? Yo te lo advierto. Pero fíjate que... Que tu hijo es un ladrón. Ya, no seas venenosa. Y ten mucho cuidado con lo que dices. ¿Por qué mejor no te vas antes de que...? Ay, sí, antes de que, ¿qué? A ver, ¿qué? Es un delincuente. ¿Sabes qué es lo que hizo ahora? Le robó a su padrino. Se robó el dinero de la tienda de latas. Eso no es verdad. Sí. Mi hijo es incapaz de robarle a nadie. No, pues para que te lo sepas, ¿eh? Créeme, de una vez por todas. Porque, pues tus amiguitas no van a querer venir aquí a darte el disgusto, ¿verdad? Pero, pues, yo sí. Pues siempre te digo la verdad. Y ahora resulta que Latas lo va a denunciar con la policía. Ay, Clorinda. Si lo que dices es cierto. Pues sí es cierto, fíjate. Sí, es la neta. Tu hijo va a acabar en la correccional rodeado de delincuentes como él. Ya, ya, cállate. Chismosa, no le eches sal a mi hijo. No le estoy echando ninguna sal. Es la neta del planeta, Lupe. Ay, ya vete de aquí. Sí, pues sí, ya me voy. Es una chismosa. Ya me voy. Espero que te mejores, ¿eh? Qué escándalo el tuyo. Yo no quiero que mi mamá se entere. Se me va a poner bien nerviosa. ¿Y cómo se va a enterar si nosotras no le vamos a ir con el chisme? Por ese lado puedes estar tranquilo, mi hijito. Ya siéntate. ¿Cómo voy a estar tranquilo, Blanca? ¿Cómo voy a estar tranquilo con tantas preocupaciones encima? ¿Eh? Si tan solo estuviera mi patria aquí, ya me podré proteger. ¿Y lo hablaste con el médico? No. No, no, no pude ver. Está en el quirófano operando. La veo muy mal, Guillermo. No se mueve para nada, ni sus dedos, ni sus ojos. Rosalba, Rosalba todavía no es tiempo. Acaba de salir de la operación. Está anestesiana. Estás muy cansada. No has descansado nada. Tú tampoco. Rosalba, yo tengo mucha fe de que se va a salvar. De que todo va a salir bien. Está en buenas manos, en un buen hospital, con mejor tecnología, se va a salvar. Yo tengo mucho miedo. Yo tengo mucho miedo de que quizás no debí... ¿Viste qué? Traerla. ¿Y si muere? No va a morir. No va a morir. Yo tengo fe en que no va a morir. Este es un buen hospital. Y creo en tu instinto de madre, en ese instinto que te hizo traerla hasta acá, tratar de salvarla. Me va a ir bien. Se va a salvar. Gracias por ser tan bueno conmigo, Guillermo. Gracias por estar aquí conmigo, apoyándome. Te pido perdón por ser tan grosera contigo. Bueno, voy a hablarle a Marina. Te pido que no lo hagas todavía. ¿Qué le vas a decir? Que acabo de operar a Paty y que no sabemos el resultado. Mira, yo sé que Marina puede estar como loca en este momento, pero no te lo estoy pidiendo por rabia. No es eso. Simplemente hay que esperar a hablar con el doctor y que nos han aceptado definitivo. Y después le hablamos a Marina. Será mejor para ella y para todos. No, nada. Todavía no tengo noticias. ¿Y ya llamaste a la embajada y a la línea aérea? Tal vez ahí tengan alguna respuesta. Justo eso iba a ser ahorita que me marcaste. Matilde, no me podrías venir a acompañar. Me siento muy sola. Ay, claro que sí, Marina. Espérame, voy para allá. Nada más agarro mi bolsa y salgo corriendo. También llama. No se te olvide llamar al doctor Valverde. Mientras ve llamando, Marina. Voy para allá. Sí, 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 sí. Claro. Muchas gracias, Matilde. Ay, Dios mío, si tan solo tuviera una noticia. Ricardo. Ricardo. El muy idiota se fue. Ay, Pati. Voy a ir por ti. Voy a conseguir ese dinero, ya sea con Julio o como sea, pero voy a ir por ti, mi amor. No, 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 no. Mati. 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 Yo no te maté. Yo no quería. Yo quería lo mejor. No, 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 no. Señor, ¿qué le pasa? Señor Ricardo, ¿qué tiene? Yo no la maté. Yo no la maté. ¿Qué pasa? Marina. ¿Qué pasó con ella? Marina, yo no la maté. Yo no la maté. Yo... Yo quería lo mejor para nuestra hija. Yo... Yo no la maté. ¿Qué le pasa a mi hijo? Está borracho, doña Alberto. Yo no la maté. ¿Qué? Yo no la maté. Yo no la maté, mamá. Yo no la maté. Yo no la maté. Señores, cuando ustedes ingresaron a la muchacha a este hospital Su salud era muy, muy grave Afortunadamente y gracias a la campaña de donación de órganos Con la que cuenta este hospital Pudimos conseguir un donador de médula ósea compatible Sí, gracias a Dios, porque si no hubiéramos tenido que esperar No, 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 ella no hubiera podido esperar Cuando llegó aquí estaba prácticamente disahuciada ¿Estaba? ¿Ah? ¿Quiere decir que ya no se va a morir? Bueno, por el momento no me gustaría darles falsas esperanzas Ahora tenemos que esperar ¿Esperar qué, doctor? Esperar, simplemente esperar Yo mismo estoy sorprendido de que haya sobrevivido a la operación Sus posibilidades eran mínimas y menos mal que se presentó el donador en el momento en que lo necesitábamos Bueno, pero ¿y ahora qué hay que hacer? Yo sé que están desesperados Yo también lo estoy Créanme, para mí es muy importante salvar la vida de esa muchacha Pero en la medicina no podemos predecir nada Claro Y menos en un trasplante de médula ósea como este Claro O sea que ella se va a salvar Podría haber un rechazo Quizá el trasplante no funcione Pero tenemos que esperar para ver cómo evoluciona su organismo Claro Entonces posiblemente operé en la patio otra vez No, no, no No, no No, no No, no